Buenos días, tardes, noches y demás tengan ustedes. Damas, caballeros, sus caballos y George Bush, tenemos el orgullo de estar esta tarde, día o noche, y sin olvidarnos de la madrugada, que no es lo mismo que la noche, de encontrarnos en el mismísimo plató del muy cortometraje Planteo Ético, para hablar con los creadores del mismo debido al lanzamiento de su último corto, Denuncia Indenunciable. Bueno, en primer lugar, agradecernos habernos concedido esta entrevista. Gracias. De nada. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacernos es el... Perdón, ¿me dejas empezar a mí? No. Gracias. Me gustaría saber cómo fue el inicio de todo. Todo comenzó en un congreso sobre anatomía aplicada al esfínter de dinoceronte africano. Allí nos conocimos. A ambos nos gustó mucho el humor del otro. Recuerdo que le pedí la hora, él me contestó de las doce y media. Partimos de risa. Yo me refería al comienzo del corto. Lo sé, pero le estaba siguiendo el rollo a Raúl. Contestando a tu pregunta, todo surgió en las playas de Hungría. Que curiosamente no da al mar. Durante nuestro año sabático, tras dos duros años de trabajo en nuestro corto anterior a Planteo Ético, que finalmente no se realizó. Por favor, ¿vas a dejar de interrumpirme? No, me parece correcto. Continúa tú. Y así surgió todo. Esta pregunta es para Manuel Pico. ¿Qué tal ha sido trabajar conmigo? Horrible. Has sido espantoso. Sois la persona más desagradable, asquerosa y pervertida de cuantas he conocido. Pero creo que me he enamorado de ti. ¿Y qué hay de Ricardo Rosado? En casa, con diarrea. Nada, pero ya estoy mejorando. Y dígame, ¿qué tal ha respondido el público ante el corto? Sin comentarios. ¿Y eso qué significa? Que nos han elogiado y no lo decimos por modestia. O todo lo contrario, quién sabe, me gusta mantener cierto misterio en estos proyectos. También me gusta la sopa de chorizo. A mí no. Yo soy vegetariano. Quitando el pequeño detalle de no comer carne. Me gustaría saber si tenemos algún proyecto individual para el futuro. Pues yo estaba pensando en hacer un bocadillo. ¿Y qué hay de mí, señor Pico? Yo había pensado en robarle el bocadillo a Raúl, pero no se lo diga a él. Manu, te estoy oyendo. ¡Calla, langostino mal pelado! Porque tú lo digas, que broma de parida. Sí. Me parece lógico. Me gustaría tratar la polémica que se ha desatado a raíz de este cortometraje, debido a que el público ha notado extraños y psicóticos misterios en el atrezo. Por ejemplo, tapas de polígrafo fantasma, estrellas que desaparecen, gomila que se renueva, puntuales apariciones del espectro de Javier Llamas, o incluso barbas que de repente se vuelven más frondosas, mucho más pobladas. ¿Cómo lo explican? ¡Eh! 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 Fue todo a posta. ¿Pero qué les llevó a ello? ¿El mero hecho humorista? ¡Eh! He dicho que me gusta mantener cierto misterio en nuestros proyectos y la sopa de chorizo. Y ahora conocemos la opinión del público sobre denuncia indenunciable mediante unas entrevistas que dijeras. ¿Qué opina usted de denuncia indenunciable? ¿Qué? Mi primera impresión fue que era la quinta de Terminator. La segunda impresión me dio miedo. La tercera impresión... No tuve tercera impresión. Y la cuarta impresión me dio hambre. Ustedes nos han planteado una cosa a la que ustedes llaman humor. Pero lamento decirles que en nuestra situación de miembros del Opus Dei, tanto yo como mi esposa, María Cristina de Aguirre, Aznar y Botella, nos vemos incapacitados, más que incapacitados cerebralmente, para poder comprender esto que ustedes nos plantean. Lo siento. ¡Viva España! Yo no lo he visto, pero aprovecho para decir que mi mayor sueño de la vida sería que una estampida de niños de 6 años viniesen hacia mí a atacarme y empezar ya a repartirles hostias como chapatas a todos. Bueno, la verdad me ha parecido un corto de extrema profundidad. En plan curumbate. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué diversión! Pero bueno, ahora por desgracia le hemos terminado el programa y emitido algo que a la gente le guste, de verdad. Bueno, ha sido un placer entrevistarnos y esperamos que sigamos deleitándonos con estupideces varias. Gracias. Gracias. Eres del Opus, la cabeza alta. Gracias.